Bueno, a vuestra disposición. Bueno, yo te quería preguntar un poco porque al final nos encontramos con equipos que vienen en dinámicas muy diferentes, en el concierto de otras seguidas, en el concierto de otras seguidas, ¿crees que eso puede afectar un poco al equipo al salir o al pensar que ya tienes el partido más entre ellos? Bueno, pues si de verdad pensamos eso, mal vamos y mal hemos hecho el trabajo de la semana porque es quizá en lo que más estoy incidiendo durante toda la semana. Ocurre una cosa y igual que me ha ocurrido a mí, les ocurre a los jugadores, te pones a preparar el partido y te cuesta ubicar a los jugadores, son jugadores que vienen de Le Plata, jugadores jóvenes, jugadores de proyección y claro, pues quitando nudes en que el año pasado con Albacete, el resto, a mí, que me precio de conocer mucho mi negocio, pues me cuesta ubicarlos y te das cuenta que hay gente interesante, que están jugando bien y que bueno, que aunque a nivel colectivo llevan siete derrotas seguidas, algunas han sido muy dolorosas, pierden con Estudiantes por cuatro puntos, pierden con Melilla por dos puntos, pierden en la prórroga en Castellón, o sea que podrían haber tenido alguna más. Nosotros tenemos la necesidad, la necesidad de ganar en Logroño si queremos estar arriba y yo hay un partido que repito mucho de la temporada pasada, nuestra derrota en Melilla. Fuimos también en un buen momento, después de un buen inicio y de repente es un partido que vas cambiando canastas y que en el descanso dices, ojo eh, ojo que en el momento que dejemos de meter o nos ponemos o no ganamos, y no ganamos, entonces me da mucho respeto esa situación. Nosotros tenemos la necesidad, si queremos estar arriba, de ganar en Logroño, igual que Clavijo tiene la necesidad imperiosa de volver a ganar porque son siete derrotas seguidas y eso pues se hace mella a cualquiera. Luego, pues evidentemente somos el Real Valladolid, es que ahora ya cuando vas por ahí y llevas pues una racha buena y te has colocado en la parte alta de la tabla, pues ya eres un objetivo claro también para los rivales. El otro día me decía Sergio, al inicio de la semana, hablando a solas, yo hablo mucho con el Capi, y me decía, está el vestuario Paco de verdad muy ilusionado, digo pues me parece fenomenal, pero que no nos deje esa ilusión por el camino lo que nos ha llevado hasta aquí. O sea, nosotros, se lo decía al grupo, nosotros empezamos este fantástico mes de noviembre que hemos hecho, el día uno empezamos aquí a las ocho y media de la mañana bajando a todos los santos porque veníamos de perder en Burgos por 25 y no fue un día fácil, el día uno de noviembre. ¿Qué nos ha llevado hasta aquí? Pues la exigencia y el trabajo durante todo ese mes. Empezamos ganando a Betis, esta fantástica racha, luego ganamos en Cantabria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos ahora que esa confianza de decir, bueno, somos el Valladolid y ya vamos a ganar, etcétera. Sería un error absolutamente imperdonable. Decías el otro día que en pleno, en la ascensión del turmanet, el calendario complicado y tal, decías, bueno, que nos vendan los partidos más livianos. Ahora viene un calendario de aquí a la final de primera vuelta, livianos entre comillas, por supuesto, pero todos del noveno para abajo cuando los de arriba se tienen que enfrentar. O sea, que sí, San Pablo, estudiantes, el impulco, entre ellos se tienen que enfrentar y vosotros nos obtenéis desde el torneo para abajo. Ves la copa princesa, está muy lejos, pero dependéis de vosotros mismos, porque es el calendario. No, de nosotros no. Por una razón, a la copa se llega en caso de empate por diferencia de puntos. Y nuestro más menos en puntos es absolutamente inabordable. O sea, Burgos tiene más 200, estudiantes tiene más 200 y nosotros tenemos más 15. O sea, nosotros solo podemos llegar a la copa por victorias. ¿Eso qué significa? Que estudiantes, por ejemplo, que tiene dos ahora y nosotros tres, en seis partidos, tendría que perder dos partidos. Y nosotros no perdonar. Ya, ya, pero bueno. Pues mira, ayer con mi staff técnico, por ejemplo, el día que juegue San Pablo y estudiantes, ¿qué nos ilusiona más? El poder llegar a la copa o tener a los dos ahí cerquita a ver qué pasa durante la liga, si podemos dar el, ¿cómo se llama eso? El sorpaso, eso que está tan de moda. Y les decía, pues no os volváis locos, porque como no podemos controlar nada de eso, nosotros a lo nuestro, que es a centrarnos, a entrenar, a preparar bien los partidos y a llegar de la mejor forma posible. Porque yo, está claro, yo estudio mucho los resultados, estudio mucho los rivales. A la copa solo se puede llegar, en caso de llegar invictos, y ver qué pasa. Pero eso es muy largo y nosotros mirar a tan largo plazo sería un error imperdonable. Nosotros es que no podemos mirar más allá de Clavijo y la semana que viene mirar a Cáceres. Y así es como yo creo que nos va bien. Si de repente nos empezamos a emocionar de, si podemos, si podemos, si podemos, eso sería muy complicado. Los cuentos de la lechera nunca han sido buenos acompañantes de viaje. Estás teniendo una serie de partidos en las cuales uno de tus jugadores, uno, se encuentra comodísimo. En el encuentro, una vez por dentro, una vez por fuera, ¿es un buenísimo? Yo creo que es buenísimo. Es algo que a mí siempre me entusiasma, ¿no? Y que este año teníamos un poco la duda de, a ver si ahora solo vamos a tener que a Devin y todo es Devin y todo es Devin. No, no es todo Devin. El otro día Devin jugó 15 minutos. En lo que va de temporada hemos hecho quintetos ya con Mike Torres, con Devin Smith, creo que con Lothana, Kovacevic, Sergio lo ha estado rondando, incluso Lucas en algún momento que está ahí liderando tapones y mates. El hecho de que haya muchos protagonistas dentro del equipo creo que es buenísimo, porque eso nos da también una amplitud importante de miras de cara a que nosotros tenemos que convertirnos en un equipo que sea para el rival. Yo pienso ahora en Genaro y Genaro dice, bueno, pues les voy a poner mucha zona el domingo, que la esperamos. Vale, pero es que, joder, tienen al Kovacevic este que el otro día ha metido siete triples y tienen a Devin Smith y yo también quiero que los rivales se preocupen de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues indudablemente es algo yo creo que positivo el que una jornada así y otra también aparezcan jugadores diferentes a los que están llamados a ser los grandes protagonistas del equipo. Bueno, este año ha sido un poquito diferente porque al no tener la ventana FIBA de noviembre, que era una parada, era un oasis en medio del duro desierto de la competición, pues hemos tenido que ajustarlo bien, trabajamos mucho en ese aspecto con Mario de Ana, que es, en ese aspecto es como yo, tan metódico y tan preparado para tenerlo todo lo que podemos tener controlado, controlado y bueno, yo creo que llegamos bien. ¿Qué se nos ha ido un poquito de cuentas? Pues las lesiones, algo con lo que no puedes controlar, ¿no? Entonces, bueno, pues que Íñigo Rollo todavía no esté entrenando con el equipo es un problema, que Sergi Costa como ha estado, pues es otro problema. Bueno, pero yo creo que vamos a llegar bien, hay que aguantar el tirón ahí hasta el día 20 con Melilla y después vamos a dar cinco días libres, que yo creo que va a ser algo estupendo para todos, dejar de vernos. Es curioso un poco el tema de que los detalles marcan mucho y ese partido de Cantabria es el que parece que ha marcado un punto de impresión, el equipo estaba ahí con esas dudas de perder el burgo, tal, tal, un partido que se tenía perdido se gana y a partir de ahí parece como que el equipo se quita un pesante. Bueno, a veces durante las temporadas hay partidos de estos que te hacen un clic, no sabes muy bien la razón y que te cambian dinámicas, ¿no? Y posiblemente el de Cantabria sea un excelente punto de inflexión para nosotros. Un partido en el que sin jugar bien, sin defender bien, el equipo no da el partido por perdido en ningún momento y sabemos encontrar las situaciones adecuadas para llegar a la última bola. La última bola es afortunada, el saque de fondo, bueno, van a defender a los buenos que estaban jugando Smith y Kovacevic y decimos, pues hay que dársela al que no esperan. Y salió bien y perfecto. Pero ese punto de inflexión, ese clic que ocurre durante una temporada y que un resultado te puede cambiar todo, de estar en crisis total, pues eso, lo tenemos cerca, un gol en el 94, de repente cambian los gritos y las dinámicas, a decir, caray, si estamos ahí arriba, ¿no? Y es un poco también lo que nosotros hemos vivido. Tengo la pregunta que te ha contado aquí de 2010. ¿Cómo está el rey? ¿Qué va a ser de su vida? Pues Cabasell está entrenando ya muy bien. La idea es que se reincorpore al grupo. Si todo llega a un buen acuerdo con su agente y con él, que confiamos que sí, la intención es que se pueda reintegrar al grupo el 26 de diciembre, a la vuelta de las vacaciones. Él ya está haciendo un trabajo de readaptación al baloncesto, al entrenamiento. Está entrenando muy duro con Mario de Ana y, bueno, pues la intención es que se le pueda dar de alta cuando sea otra vez jugador de baloncesto. Entonces, una cosa es el alta médica y otra cosa es la readaptación desde ese alta médica a que puedas entrenar otra vez en alta competición. Y él está ahora en ese impas, está trabajando muy duro, está yendo a sinergia, donde están haciendo un trabajo con el estupendo. Aquí Mario de Ana y David Velasco han hecho un trabajo sensacional para que el tío vuelva a estar bien. Y, bueno, pues la intención es que si todo llega a buen puerto, pues se pueda reincorporar al equipo a finales de año. Esa es la idea.